Pues hola, buenos días. Aquí nos encontramos en Burgos para hacer la etapa número 13 entre Burgos y Hontanas. Es algo prontín, pero bueno. Desde aquí para Hontanas y se da todo bien. ¡Uli! Bueno, aquí podéis ver el museo de la evolución que le llama. Es pedazo, ¿eh? Es pedazo, pedazo. Y nada, bueno, pues vamos ya de camino. ¡Uli! Bueno, me ha llegado aquí al pueblo este de Tardajos. Este es el pueblín. Pues nada, desde aquí continuamos para, ¿cómo se llamaba? Hontanas. Bueno, hemos llegado aquí a Rave de las Cabezadas, que le llama el pueblín. Tiene ahí una fuente muy maja. Y nada, pues continuamos de camino para allá. ¡Uli! Bueno, etapa decimotercera acabada. Estamos aquí en Hontanas y fijaros la hora que es que la... A ver si se puede ver, para que se vea. Menos cuarto. Eso, pues etapa finalizada. Desde Burgos, Hontanas. ¡Uli! A ver, mira. ¡Uli! 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 Hay que haber estado más pispos. No, luego, más tarde. Bueno, aquí hemos parado en el... ¡Uli! 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 Hola, buenos días. Hoy vamos a empezar la etapa entre Hontanas y Boadilla del Camino. Aquí nos encontramos en... Mirar, ahí ponen las seis y media. Pasa que como se refleja, pues no sale. Bueno, pues eso, vamos a hacer eso y ocho grados marcar. ¡Bum! Para la etapa número catorce. Bueno, estas son las ruinas del convento de San Antonio, también antiguo hospital de peregrinos. Pues nada. Fue un hospital de peregrinos en el siglo XVI. ¿Del siglo XV? Del siglo XV. Que era el mar del fuego. Bueno, pues eso. ¡Hala! Bueno, estamos aquí en el alto de Castrojeriz, que son 900 y pocos metros, eh. Pero mirad qué extensiones. Lo que pasa es que, bueno, ahora esto con lo de la bruma y eso... Pues fíjate, aquí hay un pequeño monolito y cosinas. Pues nada. Subido esto y luego ya no nos queda nada. ¡Uli! ¡Pau camin! Bueno, mirad. Y voy a meter zoom, porque esta es la gran subida del 13%. Esto, pa'l gas, no es nada. Que se sepa. ¡Uli! ¡Pau camin! Bueno, pues aquí hemos llegado a Boadilla del Camino. Etapa decimocuarta. Acabada. Eh... Mañana la siguiente. ¡Uli! No se ve. Toma más torre. Ahora. No, ponte de lado que yo quiero que salga senderí. En el grande se... En el grande vale. Ya. Se apaga. No. Mira para acá. Eso. Pilgrin. 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 No veo nada. No veo nada. Sí. Ahí, ahí, ahí. Claro. Y alguno que se atreve, échate a tierra. Y otra... One, two, three. Sí. Ahí, ahí a mi lado. Ahí. Quieta ahí. Ahí. Aquí vengando. No, no. No, no. Ahí. Mira. Juli 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 Mira, pues hoy vamos a hacer desde aquí, desde Boadilla del Campo, que nos vamos a ir hasta Carrión de los Condes. Y mirad aquí, bueno, esto es una auténtica pasada. Mira qué muñequines, ¿eh? Estos, que ya los hice ayer en foto, es una pasada, una pasada. Y el mural este que tienen aquí, ¿eh? Bueno, 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 creo que el mejor albergue que he podido estar. Pero con diferencia, ¿eh? Y encima teníamos las camas muy juntinas. Pues eso, desde aquí vamos para Carrión de los Condes. Un lío. Bueno, mirad, esto es lo que pone aquí el canal de Castilla. Yo me imaginaba algo distinto, pero bueno, seguimos informando. Bueno, pues aquí estamos ya en el canal de Castilla. Mirad, tiene ahí unos corretines ahí. Debe de ser para... Está bonito esto. Bueno, para allí da el sol, refleja. Y esto es un paseín aquí. Y aquí ahora ya vemos todo el canal de Castilla. Bueno, pues nada. Desde el canal de Castilla para Fromista. De Fromista para Carrión. Y yo le... Bueno, pues ya estamos aquí. Bueno, que para que veáis esto. Y aquí tiene la cataratina esa. Después es que hace sol. Y nada, bueno, el canal de Castilla. Bueno, estamos aquí en Fromista ya. Y nada, vamos a ver si desayunamos aquí. Y para Carrión. Bueno, aquí son los campos de Castilla. Aquí pasa una caminante que es astroleana. Mirad todos los campos de Castilla, ¿eh? Es una pasada. Todo verde, verde. De aquí sale mucho trigo. Será para luego hacer pan. Y la cebada, ya sabéis para lo que es la cebada. ¿Eh? Que junto con el úpulo sacan el zumo de cebada. Llámese mal. Bueno, hemos llegado aquí a Villarmentero de Campos. Mirad, voy y metéis un... Mirad que pobladígui. Parece que esto es como si fuera así de los indios con las cabañinas, ¿no? Y este es el albergue, el albergue del amanecer. Míralo. Está bonito, ¿eh? Pues nada, desde aquí ya para Carrión. Mira, aquí todos los campos estos de Castilla, todos los cereales. Manda narices. Bueno, nada, pues vamos ya para ir para el pueblín ese. Ya va quedando menos. Voy metéis un... Mirad la montaña palentina. ¡Buah! ¡Buah! Pierde... Bueno, mira, ahí. En todos los campos de Castilla. Bueno, en breve vamos a entrar ya en León, ¿eh? Qué pasada. Qué auténtica pasada. Con la montaña palentina y los campos de Castilla, todos de cereal. ¡Uli! Bueno, llegada aquí a Carrión de los Condes. Y etapa finalizada entre Boadilla y Carrión. Y nada. Etapa 14 finiquitada. Mañana queda la última etapa, que sería la etapa 16. Y se acabó. ¡Uli! En medio, que se vea. A ver. Sí. Aquí no me ha avisado, no. Sonte aquí, aquí. Aquí ha hecho. A ver. ¿Qué quedaban? Ahí. Porque a mí eso me gusta. Estos de aquí. ¡Uli! ¡Uli! Ah, hostia, qué fuerte. ¿Sabes qué pensaba que era? Agacha. ¡Ay, que no puedo! Dios. Bueno, hola, buenos días. Hoy vamos a afrontar la etapa número 16 y última, hasta Sagún, porque desde Sagún hasta Santiago ya lo tengo hecho. Y entraremos en el pueblo ya leonés, y entraremos en el pueblo ya leonés, Sagún. ¡Uli! Y nada, este es el sitio donde hemos dormido. Menos que esté así muy para allá, pero bueno, por eso, allá vamos a hacer 17 kilómetros en Carriola. Y luego, desde Calzadilla de la Cueza Sagún a Caminata. ¡Uli! Para la decimosexta etapa. Bueno, mirad, esta es la Carriola en la que vamos a ir, no, no, pasa, pasa, en la que vamos a ir hasta Calzadilla de la Cueza, ¿eh? Ahí va el primero, aquí, Maripili, y eso. Mirad qué paseín nos vamos a pegar desde la Carriola, hasta Calzadilla de la Cueza. ¡Uli! Bueno, fíjate, ahí van los caballines, mirad, y la Carriola dice que es como para 13 personas o así. Pues nada, esto es lo que hay. Y ves cada cosa con el pueblo de la Cueza Sagún. Bueno, se nos unieron aquí, los dos chiquinos, ¿eh? Ahí, ahí, ¿sabes? Y aquí seguimos con la Carriola y todo. No, ya ha quedado con el puente de Triana. Ah, bueno, lo de León. Mira, aquí tenemos el... Bueno, y ahora ya no se ve la furgoneta, pero... Mira, mira, aquí el área de descanso y nada, otro trocín de esto, ¿eh? Quietú, quietú. Quieren hacer un descanso. Bueno, hemos abandonado la Carriola y que se sepa que también, ¿eh? Hacemos un trozo andando, que es desde Calzadilla hasta Sagún, ¿eh? Que se sepa. Hola, hola. Bueno, ahí veis Sagún. Según lo que dicen, este... Y el límite entre Castilla y mi León. Y cuando llegue allí, acabaré mi camino. Porque de Sagún a Santiago lo hice en bicicleta con mi hijo y un amigo de él. Y ahora desde San Juan de Piedepot hasta Sagún. Y nunca más me volveréis a ver por el camino. Oli, cuando llegue a Sagún haré el finiquito de la etapa. Oli. Mirad, el último trozo de senda que queda hasta llegar a Sagún. Luego sacaré el letrero y me reitero en lo que dije allí arriba. Sagún, fin de etapa. Oli. Bueno, mirad las sendinas, ¿eh? Y ahora vais a ver ya el letrero que pone ahí. Provincia de León, ¿no? Y Sagún. Ya estoy y se queda nada. En cero coma. Sagún. ¿Eh? Acabé la etapa. La etapa y el camino. Porque no me van a volver a ver nunca más por el camino de Santiago. Está muy bien. Es un comercio. Hay hasta Carriolas. ¡Tum! Todo esto para el camino. Desde un montañero. Oli. Voy escudriñando hasta coger el coche. Ole, ole, la maleza que hay. Pero lo estáis viendo. No sé si no me perderé entre este bosque. Ahora no puedo exponer el chilo. Yo lo que quiero es... A ver, ahí se tiene que ser entonces así. A ver, ahí. Ahí ya veo un bolino. ¿Eh? 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 Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Eso parece. Ole, ole. Vamos, que no... ¿Quieres tomar algo? Yo no, dile lo que querías Hostia, hostia Lo que yo, a ver, lo que yo Ya voy a ponerse un río.